¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy estamos en la guía de recursos de un turno de consolas parte 1 Y sí, esta vez les traigo el mapa de Rusia Este grandísimo mapa que tiene tantísimas cosas por hacer Pero que lamentablemente es muy difícil encontrar un lugar en concreto Donde puedas encontrar ciertos ítems que te ayuden a progresar en este juego Así que no te preocupes, que yo te daré los lugares esenciales Para que puedas sobrevivir en este mapa bien Agustín Como primer lugar tenemos nada más ni nada menos que el campo Ubicado en la parte sur esta del mapa, como se está marcando a continuación Y en este lugar podremos encontrar bastantes cosas interesantes Que les podrán llamar mucho la atención Ya que puedes encontrarte desde ropa, charts, armas, rifles y scupetas Tanques de gas y snorkels, mochilas, lechugas Sí, también porque no lechugas También unas cañas de pescar, un par de juguitos E incluso si tienes tanta suerte puedes encontrarte hasta bedros Y cosas que te ayuden a progresar en el juego de una forma muy rápida y sencilla Así que la verdad, Camp es un muy buen lugar para empezar Ahora pasemos con la capital de Rusia Que es nada más ni nada menos que Moscú Así es, esta grandísima ciudad que está compuesta por diversos establecimientos Te puede proporcionar bastantes cosas que te pueden ayudar en tu travesía Como por ejemplo, en la parte de enfrente tenemos un restaurante de donas Lo que esto nos va a ayudar por si te estás muriendo de hambre O simplemente se te antoja un bagel En la parte de enfrente tenemos asimismo unos departamentos y estacionamientos Los cuales nos van a proporcionar desde ropa, comida, mochilas Y demás cosas que nos puedan ayudar a progresar en el juego E incluso armar tu propia bedroll si es que no has podido También encontraremos un mecánico Y encontraremos unas cuantas casas Aunque esto no es tan interesante Cuando demos la vuelta, mostraremos algo que si les va a gustar mucho Y es que tenemos una estación de bomberos Así es, aquí a la izquierda Junto con una lavandería Y una iglesia En la cual pueden spawnear hasta katana Y por último, aquí a la izquierda Tenemos nada más ni nada menos que una estación de policía Así que si quieres abastecerte y matar algunos jugadores Este es tu lugar Pero eso no es todo ya que también tiene botánica Tiene otra estación de bomberos Que esto es increíble Y así mismo tenemos un hospital O sea, podemos abastecernos de cualquier cosa en este lugar Así que ya tienes una excusa más para poder quedarte Ya que si, muchos establecimientos se repiten Así que si no encuentras algo en uno Puedes viajar al otro Y fácilmente lo encuentras Como tercer lugar tenemos el área militar tóxica Que se encuentra en la parte centro norte del mapa En el cual podemos encontrar distintos tipos de zombies En los cuales todos van a tener radiación Así que hay que tener mucho cuidado Pero este lugar va a ser muy muy importante Porque vamos a poder encontrar todo tipo de armas Desde unas ametralladoras Escopetas Francotiradores E incluso hasta accesorios para las armas Tales como un quickscope Un telescope de 2, 4, 8 o 12 E incluso tactical likes Pero este lugar es bastante bueno Simplemente para ir a recoger cosas Pero ten mucho cuidado Ya que esta zona es muy tóxica Así que antes de venir aquí Te recomiendo que tengas en el inventario Una máscara de gas Y un par de filtros Por si el primero se te acaba Asimismo no te preocupes por la comida Ya que aquí te encontrarás muchos MRE Lo que quiere decir Meat ready to eat O carne lista para comer Lo que esto nos subirá de una manera increíble Los indicadores de comida y de agua Y como cuarto y último lugar Tenemos nada más ni nada menos Que la ciudad de San Petersburgo Aunque es muy parecida A lo que viene siendo la zona de Moscú Por los distintos establecimientos Que se pueden encontrar aquí La verdad es de que Aquí hay algo en especial Que le va a gustar mucho A todos los jugadores Que amen los misterios de un turnet Tanto como yo Ya que si En la zona del centro Podemos encontrar Nada más ni nada menos Que un puesto pequeño militar Y podemos ver De que una especie de alcantarilla Está abierta Por la cual podemos acceder Incluso podemos encontrarnos Desde las cosas más terroríficas Hasta cosas realmente épicas Tales como escopetas Municiones Night visions militares Night visions de civiles Ropa militar E incluso hasta algunos Grafitis terroríficos Y como olvidar El maravilloso easter egg Del mapa de Rusia Debajo del puente de San Petersburgo En el cual podemos encontrar Nada más Que el soul crystal El cual este va a ser Un próximo misterio A resolver En el canal Así que si quieres ver este video Sobre resolviendo El misterio del soul crystal Suscríbete Y activa la campanita Que pronto lo haré Así que estos han sido Todos los lugares esenciales A los que puedes viajar Para conseguir Todas las cosas esenciales Para que puedas Sobrevivir Bien a Agustín En tu mundo Se me salió ese gallo Un aviso rápido Antes de finalizar el video Y es que tenemos Discord oficial del canal Que te lo dejaré Aquí en la descripción Y así mismo Si quieres participar En uno de los servidores Oficiales que he creado De un turnet Mándame un mensaje Y una solicitud de amistad A MrBragman Este es mi gamertag de Xbox Para que pueda Aceptar tu solicitud Y por lo tanto Invitarte A uno de los cuatro servidores Que están disponibles Actualmente Así que pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo este video Dejen su like Suscríbanse Comenten Compártelo con sus amigos Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que se estarán subiendo Práximamente al canal Y pues nada Nos vemos En el siguiente video